¿Qué es la Fiesta de la Cerveza? Sí, es un aporte que veníamos gestionando ya hace algún tiempo, como es rigurosidad todos los años, ir acompañando el desarrollo de estas fiestas que son tradicionales para nuestra zona. Y bueno, pudimos gestionar esta entrega de aportes y ayer ya estuvimos buscando los cheques. Bien, ¿de cuánto es el aporte? El aporte es de 25.000 pesos. ¿En total? En total. ¿Y se divide entre las dos fiestas? Se van a dividir entre las dos fiestas. Claro. Sabemos que son fiestas populares, pero que todo lo recaudado es en beneficio de las instituciones que lo organizan. Y muchas veces tiene un costo muy alto todo lo que conlleva preparar las fiestas, los gastos que tienen la misma. Sí, hoy los gastos fijos de organización cada vez son más grandes y cada vez se les hace más difícil asumirlos, ¿viste? Entonces, la idea es colaborar en lo que uno puede en la medida de la herramienta que uno tiene a mano, poder brindárselas y darle una mano de alguna forma como para que ellos puedan, se sientan acompañados en este desafío. Porque hoy organizar cualquiera de los dos eventos insumen muchos costos, muchos riesgos, son fiestas al aire libre. Que bueno, por ahí te toca una buena noche y la pegás y haces una buena fiesta. Y por ahí te llueve como anoche y te arruina todo lo organizado y todos los gastos que uno ya insumió. Claro. Colombo, ¿se recibió este aporte? ¿Se va a entregar a la fiesta de las cervezas, a la fiesta de las colectivas y ya se gestiona para otras ediciones? Sí, sí, se va a seguir gestionando para las próximas ediciones como lo hacemos cada año desde que hemos ingresado en el 2009. Nosotros nos hemos puesto como meta que estos aportes vuelvan a la fiesta de las cervezas, a la fiesta de las colectivas y año a año ya lo tomamos como una costumbre y lo vamos generando y año a año vamos superando lo que gestionamos. Claro. Bueno, en ambas fiestas también hay instituciones de San Carlos Sur, ¿no? Si bien por ahí se hacen... Son instituciones mixtas, hoy San Carlos es prácticamente uno solo, así que estas fiestas yo creo que identifican a toda la colonia y bueno, tenemos que acompañarlas.